Hola, bienvenidos todos a la charla sobre intervenciones sostenibles de edificios construidos que os ofrecemos desde el Máster en Gestión Integral de la Construcción de la Escuela de la Salle Barcelona. La charla de hoy está enfocada para poder debatir un poco y explicaros a través de tres ejemplos conceptos fundamentales que se trabajan en el Máster y que son, creemos, imprescindibles hoy en día para el desarrollo del sector de la construcción y la arquitectura. Para ello contamos con el doctor Uriol París, que es profesor de las especialidades de estructuras y de eficiencia energética y sostenibilidad, y el doctor Joan Olona, que es el coordinador de la especialidad de rehabilitación y restauración del patrimonio, y yo misma, que soy la doctora Gloria Fon, que soy la coordinadora del Máster y de la especialidad de eficiencia energética y sostenibilidad. Haremos esta charla a través de tres ejemplos porque nos pareció que era la manera de poder explicar un poco todo el agasto de nuestro Máster y de poner encima de la mesa un tema que muchas veces se trata de manera muy superficial o a base de eslóganes y frases un poco vacías, pero creemos que es muy importante entender la importancia de intervenir en el patrimonio y en el parque edificado, es decir, no solo patrimonio, sino también la rehabilitación, pero siempre pensando en las necesidades del siglo XXI y en las necesidades y la importancia que tiene la minorización de la demanda energética y el aumento de la eficiencia energética de los sistemas que añadimos a los edificios. El primero de los tres ejemplos que queríamos hablar hoy, exponer hoy, es un ejemplo que tuvo el último premio Mies van der Rohe en el año, bueno, este año que estamos acabando, en el 2019, que es una rehabilitación de viviendas sociales en Bordeos de los arquitectos Lacaton y Basal y la importancia de este proyecto o lo que queríamos destacar de este proyecto es cómo a partir de la necesidad de rehabilitar unos edificios de los años 60 que presentaban graves problemas tanto de habitabilidad como de confort térmico, como de, al final, se generaban problemas sociales y por los entornos que estaban en el plan de renovación de los polígonos habitacionales de los años 60 en toda Francia, los arquitectos Lacaton y Basal tomaron una estrategia no solo, o no pensada desde la rehabilitación únicamente, sino enlazando a una mejora del espacio arquitectónico y de la sostenibilidad de estos edificios. Su estrategia se basó en añadir, en lugar de solo actuar en el edificio, aportarle al edificio un nuevo espacio, dotar a estas viviendas de un nuevo espacio y este espacio sería un espacio intermedio que tendría un control térmico que ayudaría al confort térmico de las viviendas, aparte que las dotaría de unas nuevas características tanto lumínicas, como visuales, como espaciales, que harían una mejoría en el confort del usuario, también en un carácter social y mental. Creo que también es importante destacar el sistema constructivo que eligieron, ¿no? Para ello eligieron un sistema constructivo. Perdón. Si me podéis ayudar. Sí, sí, ayudamos a Gloria. En este caso, la intervención que se hace en esta tipología de viviendas, como decía Gloria, no solo es mejorar el confort térmico del propio edificio, que se podía hacer a través solo de la envolvente o quizá de los sistemas de refrigeración o galefacción, sino además es mejorar la arquitectura y el espacio habitable. Añadiendo estas pasarelas, estos módulos que se colocan delante de la fachada, de unos 3 metros, 3,80 de profundidad, con eso garantizaban el incremento de la superficie útil de las viviendas, pero sobre todo generando este espacio intermedio, este espacio tampón entre el exterior y el interior, que precisamente en Burdeos, por el clima, la zona climática en el que están, se potencia muchísimo la captación de energía a través de ese espacio galería, que ellos mismos nombran este espacio como el jardín de invierno, aprovechando la captación a través del vidrio y el almacenamiento de esta energía a través de las propias losas de hormigón, a través de la inercia térmica de este añadido. El proceso constructivo también es muy interesante porque la ejecución tuvo que ser muy rápida y muy a tiempo con la convivencia incluso de los habitantes dentro del propio bloque, por lo tanto, ellos seguían viviendo y habitando este espacio, pero la afectación por cada uno de los pisos, creo, si no recuerdo mal, entre 12 y 16 días. Entonces, claro, el sistema de construcción era prefabricado, medio y prefabricado, casi pretendo 100% prefabricado, excepto el tema de la planta baja y cimentación, pero se iban añadiendo estos módulos planta por planta, y aquí veis la secuencia un poco del incremento de superficie y de fachada, de envolvente de este edificio a medida que iba evolucionando, y lógicamente aquí interviene un tema también muy importante, que es la logística y la gestión tanto económica y planificación de la propia ejecución de este proyecto. Básicamente esto, que a partir de planificar, es decir, de tomar esta estrategia de rehabilitar teniendo en cuenta las mejoras tanto de espacio como de confort climático, se obtienen estos espacios que añaden, ya se ve, una calidad espacial muy destacable y pasa por poder hacer esta intervención con una planificación y una organización muy bien engranada. Es imposible hacer esta intervención si no tienes una planificación y un sistema constructivo adecuado. Aparte que también tuvieron en cuenta, o es destacar, que también fue una de las cosas por la que les dieron el premio, que se ciñeron al presupuesto con el que se estaban desarrollando todos los otros polígonos habitacionales, todas las otras mejoras de los polígonos habitacionales. Por lo tanto, cumplieron como todos los requisitos de proyecto, pero añadiendo una calidad y un comportamiento energético muy destacable. El segundo edificio del cual nos gustaría introducir, deciros que si alguien quiere comentar alguna cosa o tenéis alguna pregunta, al final podemos abrir una ronda, pero igualmente tenéis un chat donde podéis escribir y podemos... O sea, se trata un poco de nosotros introducimos los temas, los lanzamos para que conozcáis estos edificios y para que nosotros también añadamos alguna opinión, pero que vosotros podéis preguntar o debatir ciertas cosas que vayamos a decir. El segundo ejemplo del cual os queríamos hablar es un edificio que está situado en la ciudad de Barcelona, que es el Centro Cultural El Borro, que también fue premiado. Destacamos que fueron premiados porque creemos que también es importante entender que la buena arquitectura se tiene que reconocer. Y esto es un edificio que tiene un gran valor patrimonial porque fue la primera estructura de hierro de la ciudad de Barcelona. Luego, a partir de aquí, hubo una serie de mercados de la ciudad que se construyeron con unas características muy similares, unas técnicas constructivas muy similares. fue un edificio del arquitecto Pérez Fonsarea, que fue también el autor del proyecto de la Ciutadella, cuando se dotó la ciudad otra vez de una zona libre, un parque, y por tanto se construyó en una zona donde ya se sabía que había unos restos arqueológicos con gran valor sentimental y significativo a nivel patriótico para la ciudad. Y se construyó un mercado. Primero fue un mercado del barrio de la Ribera y se llegó a convertir en los años 20 del siglo XX en el mercado central de la ciudad, en el mercado de abastos. ¿Qué pasó? Que esto generó que este mercado que se había pensado a medianos del siglo XIX, estamos a medianos del siglo XX, con un uso mucho más intenso y mucho más continuado, pues presentó una serie de degradación, tanto física como de deficiencias funcionales, muy importante. Por lo que la ciudad llegó un momento, cuando ya se creó Mercabarna y el mercado central se movió a las afueras de la ciudad, que se pensó en devolver este espacio al estrato cívico de la ciudad. No sé los que conocéis Barcelona y los que no, pero este mercado está, veis arriba que hay un asoma, el paseo Picasso, que es el que está enfrente del parque de la Ciudadilla, está en la punta del barrio del Born, en uno de los centros históricos de la ciudad, y veis que abre un gran vacío y se coloca esta pieza tan relevante. Y teniendo en cuenta que son 6.000 metros cuadrados de edificio con un yacimiento arqueológico en el subsuelo y que debía y se pretendía poner en valor este yacimiento arqueológico, había algunas dificultades extremas en compatibilizar lo patrimonial con las instalaciones, cosa que llevó a determinar que, evidentemente, si hemos de disponer climatización para 6.000 metros cuadrados, lleva a entender que este edificio, primero en las cubiertas, evidentemente es imposible y en el subsuelo es imposible porque hay un yacimiento arqueológico. Eso generó un gran debate para determinar cuál es la estrategia para compatibilizar las instalaciones con la rehabilitación de este edificio de carácter patrimonial. Es decir, la clave un poco era cómo compatibilizamos unos requerimientos del siglo XXI con una realidad física que queremos valorar del siglo XIX. Y Joan hablaba del sótano, la cubierta y las fachas, y las fachas solo quedaban unas franjas donde se podía disponer de sistemas de climatización, pero no tenía sentido, luego lo veremos, porque era soplar aires si se optaba por esta opción desde una estratificación y, por tanto, no tenía sentido desde el punto de vista energético. Técnicamente se podía resolver, pero desde un punto de vista energético no. Por ejemplo, también es importante esta intervención porque es una intervención, digamos, a nivel de escala urbana, aunque ahora veremos un detalle de la intervención en el edificio, pero a nivel de escala urbana podéis observar cómo en las calles perimetrales tienen unas franjas en los pavimentos. Estas franjas son una intervención proyectual que lo que hizo es poner en valor el yacimiento que hay debajo de esas calles y esos muros que veis dibujados de alguna manera en las calles son los muros de los edificios que están enterrados debajo de esas calles y que emergieron en la intervención de dentro del borro, como ahora vais a poder ver. El otro tema que era importante es el debate sobre el uso. El primer uso que se atribuyó a este posible espacio cívico fue una biblioteca, se hizo un concurso que lo ganaron Enric Soria y Rafa Cáceres, después con la evolución y cambios políticos y de la ciudad y estrategias de la ciudad se decidió que esto no sería la biblioteca, también en relación a darle más importancia a todo el yacimiento, a todo el valor patrimonial y se decidió que sería un centro cultural. Quiere decir que el uso era un poco etéreo y que tenía que garantizar una flexibilidad muy grande porque un centro cultural en algún momento es una pasarela de moda, en algún momento es solo un espacio de exposición, en algún momento se puede organizar un evento multitudinario dentro, entonces todo esto complicaba aún más la determinación del nivel de confort que debía ofrecer este espacio y cómo se dispondía. Lo que se hizo fue al final es una operación muy clara pero que no era tan clara desde el inicio que es bueno, si lo que es importante es el patrimonio, es el edificio, es dar valor a esta pieza, todo lo que es añadido, todo lo que le tenemos que añadir para dotarlo de un buen comportamiento para alcanzar el confort, electricidad, agua, climatización, etcétera, lo llevamos a un edificio anejo, entonces hay un edificio anejo y a partir del edificio mediante una galería que podéis ver en sección, una galería perimetral se va alimentando todo el mercado. La otra clave del éxito de este proyecto es que como el mercado por el sistema constructivo o proyectual de la época se estructura en unas franjas muy determinadas que vienen determinadas por el sistema estructural, esta repartición de las instalaciones se hace de la misma manera. Bueno, aquí podéis ver un poco el gran tema que fue cómo climatizamos este espacio, lo que decíamos antes, si el único espacio donde se podían ubicar elementos de climatización era en la fachada en unas franjas que había opacas, pero se debatía en relación a la eficiencia energética de este espacio. Es decir, si soplábamos desde dos metros y medio a esta gran altura que este gran volumen de aire, igual el aire frío sí que funcionaba, pero el aire caliente se estratificaría y a la altura del usuario no llegaría y por tanto necesitaríamos soplar mucha cantidad de aire y por tanto esto tenía un coste energético que era no sostenible. por lo que se optó por hacer la calefacción mediante suelo radiante. Como veis aquí podéis identificar un poco, no sé si se puede señalar con esto, no, podéis ver la estructura esta entre pilares y hay pilar, pilar, máquina y también se ve poco pero aquí están las tomas de agua, es decir, se estructura y se engrana perfectamente el proyecto de instalaciones, y de eficiencia energética con el reconocimiento de este patrimonio y del entender cómo es la arquitectura. Creemos que esto es una base muy importante porque al final hemos dicho que nosotros tres también somos especialidades diferentes pero estáis viendo a través de estos ejemplos que todo el rato estamos como enlazando una especialidad con la otra, creemos que esto es muy destacable. Aquí veis una imagen del estado actual que se ven estas restos arqueológicos que es toda la parte central con las pasarelas para poderlos observar y al lado en el perímetro en las cuatro zonas del perímetro se ubican estos espacios que son los que están acondicionados y a los que se les puede dar un uso diverso de manera que se consigue un respeto patrimonial muy alto un reconocimiento y una oda a la arquitectura del hierro a la vez que una visión de este espacio arqueológico y que se consiguen cuatro espacios funcionales adecuados al confort que requerimos hoy en día. De hecho, se consigue en este proyecto algo parecido con el proyecto anterior de la Católica Basal donde en un edificio con un cierto valor un valor medio el de viviendas se le ha añadido una nueva estructura que le añade valor al edificio le añade valor arquitectónico le añade valor significativo le añade valor instrumental porque el edificio es mucho más utilizable. En este edificio hubo mucha discusión sobre si el yacimiento arqueológico podía ser o no un valor utilizable porque en definitiva se tiene la idea que si es un yacimiento arqueológico son ruinas y por tanto no son utilizables cuando en verdad el valor que tienen esas ruinas es un valor significativo muy alto que permite la identificación de una situación una cultura y una explicación de la historia en esta parte muy concreta de Barcelona y eso haciéndolo compatible con la preservación de esta arquitectura monumental que aunque parezca aunque no lo parezca era un mercado era un mercado donde se compraba verduras se compraban todo lo que hace referencia a la alimentación general de una ciudad pero que se debó a construir una tipología de mercado central tan noble y tan espectacular como se puede ver en algunos de los detalles y que se han podido preservar en esta intervención lo que es importante destacar también en cuanto a valor patrimonial que es precisamente esto que decía ahora Joan que a veces hay edificios que por su función pensamos que son menores que un mercado pues tiene una función muy determinada y por tanto no puede ser arquitectónicamente destacable y en cambio en este caso nos encontramos con ejemplos no solo este sino varios mercados de la ciudad donde se consigue lo contrario mediante un uso que era muy determinado con una estructura muy determinada que seguramente la construcción venía pensada a partir de para qué se usa qué dimensiones necesitamos cómo se tiene que aguantar esta estructura de hierro porque fijaros la importancia que coge la estructura de hierro al final la modulación del sistema estructural es lo que determina todo el espacio pero esta modulación tiene la gracia también de permitir un uso completamente diferente que es el que se le da ahora en el siglo XXI esto lo consigue la buena arquitectura al final con la buena arquitectura consigue esta flexibilidad en el tiempo no relacionada únicamente con el programa es con el espacio y como permite la entrada de luz como permite la sensación aunque hemos visto que está en un punto muy constrangido de la ciudad pues la sensación de apertura etcétera una reflexión que me gustaría poner sobre la mesa sobre este tema cuando introducíamos este edificio y el programa funcional que el proceso de rehabilitación inicialmente estaba previsto que era una biblioteca relacionando el programa funcional con la demanda energética o el nivel de climatización pero fijaos como reflexión general sin concluir nada pero para ponerlo sobre la mesa un poco es un mercado qué sistema de climatización o qué nivel de climatización necesitaría o no una biblioteca qué nivel de climatización necesitaría y un museo o espacio polivalente qué tipo y qué cantidad de climatización necesita porque de hecho fijaos que casi el 80% del volumen de este edificio prácticamente podría considerarse como espacio exterior porque cuando uno entra a visitarlo como va vestido desde el exterior y casi que solo son unos perímetros donde hay unas oficinas unos espacios más cerrados que eso sí que es una activificación un poco más concreta porque el uso de la persona es más estático digamos y por lo tanto eso también poner un poco en criterio es decir bueno depende qué uso le demos a este edificio inicialmente eso implicará una demanda energética mucho más alta o prácticamente nula podría llegar a ser sí es importante porque al final muchas veces también añadimos sistemas energéticos sin hacer la reflexión de pero necesitamos añadir es decir lo que decía Uriol al final a este edificio entras es casi un paseo cubierto desde la calle y la estructura de la rehabilitación también porque es estas pasarelas en cruz que es para que entres directamente desde la calle casi sin desabrigar entonces hasta qué punto estos espacios debemos tratarlos con sistemas activos o no pues en el punto que hay un uso continuado y por tanto tenemos que garantizar el confort de la gente que permanentemente trabajará allí o habrá una exposición o hay un bar y por tanto hay un uso muy concreto pero eso es importante porque a veces cuando hablamos de energía y sostenibilidad pues tenemos que fijar nosotros el nivel de confort y a partir del nivel de confort podremos trabajar los sistemas y esto que en obra nueva digamos es un discurso que es muy asimilado por ejemplo el recientemente inaugurado museo de la Bauhaus este espacio público y la diferencial entre la limitación del espacio público aunque esté cerrado respecto al espacio privado de museografía y climatizar solo el espacio de museografía y dejar el resto de espacios sin climatizar ha permitido en un edificio de obra nueva un ahorro de digamos económico espectacular cosa que fue digamos a nivel programático del proyecto algo que hizo que la propuesta y que la propuesta que ganó fuera la que ganara y eso que en obra nueva es un discurso que tenemos muy en cuenta en rehabilitación estamos empezando a introducirlo de una manera sistemática y yo creo que este es un buen ejemplo para ponerlo creemos que es imprescindible introducirlo es decir igual que en obra nueva defendemos y todos no entendemos la obra nueva sin pasar por la energía o pensar en la energía pues la rehabilitación o la restauración tiene que ir en la misma línea y también es verdad que en Europa y en la gran parte del mundo lo que tenemos más es parque edificado no parque sin construir y por tanto y mucho de gran valor o de valor suficientemente como para restaurar o rehabilitar el último caso que os queríamos presentar hoy o del cual queríamos hablar hoy es un edificio pero va relacionado con un ámbito que creemos que también es muy interesante y que igual es menos conocido pero es la zona del 22 Arroba de la ciudad de Barcelona el 22 Arroba es un barrio que se creó a partir de un plan especial que se hizo en el año 2000 pero se creó en una zona que había sido la zona industrial durante los finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX de la ciudad entonces era un barrio que tenía básicamente fábricas y fábricas y viviendas relacionadas con las fábricas y un patrimonio industrial muy importante lo que se generó es una nueva clave urbanística que lo que permitía o lo que quería era desarrollar toda esta zona este es un barrio como veis en la imagen que está muy cerca de la playa acotado por la diagonal por arriba que es esta franja diagonal y la playa por abajo es la zona central desde los bloques estos más iguales hacia la izquierda hasta los otros bloques más iguales mirando el frente marítimo es esta zona de aquí en medio y lo que se pretendía con este proyecto era todas estas fábricas que durante los años habían ido quedando en desuso porque os estoy hablando principios del siglo XX y esto es un plan del año 2000 es ya siglo XXI las fábricas ya eran construcciones que no tenían la capacidad para asumir las nuevas tecnologías las nuevas demandas de espacio y de logística y por tanto se habían ido al extrarradio y quedaban los edificios únicamente pues darle a esta zona industrial un nuevo valor y este valor se quiso a diferencia que en otras ciudades que se dejó un poco a la propia regeneración urbana como igual pasó más en Nueva York que fue un proceso propio de la propia población y un proceso de gentrificación a partir de actividades más relacionadas con las actividades artísticas aquí lo que se generó es un proceso desde el planeamiento y en el que se quería aportar una base tecnológica y de sostenibilidad y ahorro energético muy potente en una escala de barrio esto es una cosa muy significativa que aún no estamos estamos empezando a ver los resultados porque pensáis que estamos en año 2019 y por tanto hay mucha parte que ya está consolidada pero hay mucha parte que aún está por desarrollar y básicamente versa en estas dos líneas por un lado preservar ciertos elementos con valor patrimonial por otro lado añadir a esta zona de la ciudad actividades que tengan un potencial arroba que le llaman que es tecnológico de conocimiento y de innovación ¿de acuerdo? entonces cada vez que desarrollas una manzana pues tienes que tener una parte puedes tener una parte de viviendas con dotación o sin dotación y una parte con equipamientos y servicios asociados a esta innovación aparte de todo esto se dota toda la zona de un en base o en pro de la sostenibilidad y la eficiencia urbana de un sistema de district heating en district cooling de de climatización por distrito de manera que la producción disminuye mucho el consumo y la distribución a partir de grandes cantidades de energía también disminuye mucho más el consumo que si hiciéramos muchos puntos pequeños de consumo este es el primer como la primera gran de esto juntada con el desarrollo de los espacios públicos que se desarrollan desde un punto de vista de los ejes de la sostenibilidad urbana densidad compacidad complejidad y mixticidad de usos y la preservación y el reconocimiento de este otra vez un valor patrimonial que igual como edificio en sí pues algunos tienen más o menos valor pero lo que tienen es un gran valor significativo para la ciudad y de reconocimiento de una identidad este es un ejemplo que es Calarañón que es lo que había exacto y este es un edificio digamos de toda la complejidad que os explicaba Gloria este barrio digamos que se ve muy bien en la imagen anterior se ha visto como la traza urbana desaparece es decir como la traza de la champla que se ve perfectamente en el conjunto de Barcelona a medida que se acerca a este barrio desaparece era una era recordemos que esto era una parte que no era Barcelona era otra población que era que se anexó a Barcelona y que debido a eso digamos la traza de la champla no se preservaba básicamente porque se había construido muchas veces sin llegar a adecuarse a lo que era la tabama de la champla pero en cambio el edificio de Calarañón preservaba esa nave principal que vemos en la imagen detrás de la chimenea más alta de la derecha hay otra nave muy alargada que esas dos naves sí que conservaban la traza urbana de la champla cosa que facilitó su preservación dentro del crecimiento del 22 arroba este edificio actualmente es la sede de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra del departamento de comunicación en la imagen de la izquierda vemos justo a la izquierda de todo una franja pequeña que es la nave esta principal que es justo el acceso al fondo vemos una nave pequeñita de dos plantas que es donde están las oficinas pero sobre todo aquí queremos destacar a nivel patrimonial aparte de ver los edificios de nueva construcción como en roja y azul que se ven detrás la preservación de esta chimenea y esta chimenea digamos que es un ejemplo paradigmático de lo que es la compatibilidad otra vez entre las instalaciones y los edificios ya no solo a nivel de escala local puntualmente en los edificios sino también a nivel de escala urbana ya que esa chimenea que observan en la imagen a día de hoy es la ventilación de una de las subestaciones de generación de distri que está anexa es decir hay una gran central de producción pero debido a la enorme cantidad de hectáreas a cubrir en este planeamiento se generan también pequeñas subestaciones justo delante del edificio de Calaraño se está ubicada una de estas subestaciones que a través de la calle hay el conducto que perfora la calle atraviesa la chimenea y a través de esa chimenea es reaprovechada para darle un nuevo uso es decir ahora ya no ya no salga en humos de carbón de las máquinas de vapor de producción sino lo que sale son los las condensaciones propias de una máquina de climatización y eso es un buen ejemplo de cómo reaprovechar un patrimonio que más que convertirlo en un monumento no es un icono solo un monumento sino que nos dice bueno aquí había una fábrica sino que nos está hablando de las fábricas del siglo XXI y cómo poder reaprovechar esos elementos que no deja de ser algo digamos muy en pro también de lo cuando hablamos de la sostenibilidad es decir aprovechar en vez de derribar y utilizar elementos constructivos que son plenamente vigentes y plenamente utilizados correcto esto es muy importante también es decir hemos visto ejemplos donde igual hemos destacado más los sistemas activos pero bueno en el primero no tanto era más importante el sistema pasivo y en este caso lo que decía Joan también es decir la materialidad y la de construcción o no construcción el no construir pues acaba siendo lo más sostenible está claro entonces el trabajar conjuntamente con especialistas en rehabilitación tanto a nivel artístico de valoración como a nivel técnico es decir que dominan las técnicas de restauración y rehabilitación permite que los que dominan las técnicas de ahorro o disminución de la demanda energética puedan converger y puedan crear este tipo de nuevos usos y de nuevas formalizaciones para en pro de la sostenibilidad y la rehabilitación no sé si tú quieres añadir algo más no básicamente el mensaje es reutilizar rehabitar reaprovechar todo lo que es utilizable es decir no y poner en valor el patrimonio no solo es que aparece como un elemento estético en el espacio sino que si además se le puede buscar otra vez esa utilidad que ya tenía o potenciarla o modificarla pero eso es poner en valor también el patrimonio histórico que uno tiene en cada ciudad y en pro de la sostenibilidad es el mejor paso que podemos hacer primero no hacer nada segundo si hay que hacer algo aprovechar el máximo lo que tenemos y en este caso son ejemplos clarísimos que ponen en valor potencian y mejoran el estado actual que había o previo que había son los tres muy diferentes pero en cambio tienen un discurso hay un hilo conductor que lo que hace es sumar digamos las voluntades de las diferentes especialidades que intervienen en un proyecto de rehabilitación de restauración y que sumen esfuerzos y unen ideas comunes sin olvidarnos también de toda la gestión transversal que ello implica es decir no solo la compaginación de técnicos y especialistas en los diferentes ámbitos sino la organización que veíamos muy claro en el primero pero que en todos ellos la ha tenido que haber de planificación control de costes organización de garantizar el sistema constructivo la gestión de los industriales etcétera etcétera y en esta línea es el máster que nosotros estamos realizando en la escuela de la SAIE va un poco en esta línea es un máster en gestión integral quiere decir que trabajamos estos elementos transversales de cualquier especialidad que los trabajamos primero desarrollándose o formándose como especialistas de una de las cuatro especialidades que son también las que hemos visto en estos ejemplos y formándose a la vez en todos estos ámbitos más transversales de gestión integral y de poder hacer que un proyecto sea viable no sólo muy bueno técnicamente o muy bueno desde el punto de vista de una especialidad sino que pueda llevarse a cabo y sea factible viable y desarrollable y que mejore al final las ciudades que es lo que todos tenemos encomendado como profesionales del sector de la construcción no sé si hay alguna pregunta de alguno de vosotros podéis escribir por el tenéis un chat que podéis escribir no sé si os hemos hablado de lo que pensabais que os íbamos a hablar o queríais aclarar alguna cosa porque estas cosas a veces uno pone un tema que es un poco un cajón nosotros hemos querido ejemplarificarlo con además tres edificios como muy diferentes pero con una columna vertebral muy parecida no sé si alguno de vosotros tiene alguna cuestión si no pues bueno quedamos a vuestra disposición tenéis el contacto de la gente del departamento de marketing tenéis nuestro contacto ellos os lo pueden pasar para cualquier duda o cuestión y esperamos que la charla haya al menos sido de interés y que os haya no sé al menos hecho conocedores de tres ejemplos donde se trabaja sostenibilidad técnicas constructivas y rehabilitación y restauración matrimonial si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario daremos la sesión por finalizada y os agradecemos vuestra atención y vuestra vuestro seguimiento en el día de hoy muchas gracias a todos gracias gracias gracias